Vamos a comenzar una charla donde vamos a hablar de el API Economy y un caso de uso real basado en una red blockchain. Para ello vamos a hablar del concepto de API Economy, una estrategia de implantación en una empresa, que es tal tecnológico que utilizamos y por último veremos una demo sobre la red de Alastrea. Cuando hablamos de API Economy siempre asociamos el concepto de APIs, dinero, a mí me gusta más utilizar el concepto Business API, donde podemos en algunos casos tener beneficios económicos. Para ello el API Economy o el Business API se basa en el turn to market, explorar nuevos mercados, innovación con bajo coste y un riesgo claramente bajo, mejorar y compartir esos recursos que tenemos en nuestras empresas, en nuestros departamentos, para que puedan ser explotados ya sea a nivel interno o con nuestros clientes. Y también la posibilidad que nos da el cloud de exponer esos APIs con una escalabilidad bastante potente. Cuando hablamos de API Economy planteamos tres modelos, tres modelos de negocio. Uno basado cerrado en partners, un modelo público y un modelo interno, donde aquí ya no se ve la monetización de dinero, sino ahorro de esfuerzo. Una opción de un modelo de partners, un modelo cerrado, donde tenemos una serie de clientes donde pueden consumir unas APIs a través de una suscripción. Módulo abierto, público, puede ser el caso que nos encontramos con APIs que están en internet, por ejemplo, el API de Google, gratuito, todo el mundo puede usar, pero también podemos tener una opción de pago si queremos hacer un uso profesional de ese API. Por ejemplo, tenemos el API de Google, Google Maps, podemos hacer infinidad de consultas, pero si ya queremos pasar de un número de consultas por día, pues hay que pagar. Y el modelo interno sería para grandes empresas, donde los departamentos tienen recursos que quieren compartir con el resto de departamentos. Por lo tanto, no hay una transacción económica, por eso el tema de Business API, pero ahorra recursos a la compañía. En concreto, los beneficios de un modelo cerrado de partners y un modelo abierto, los beneficios que hay en un modelo cerrado, rápida monetización de la información, un control y mantenimiento de esos recursos, porque tienes equipos dedicados para dar ese servicio. Un crecimiento más estructurado. Como ejemplo, tenemos Amazon, con su línea de servicio Gold, donde tenemos un equipo detrás que nos está ayudando. A nivel de modelos abiertos, la gracia que tiene es la oportunidad de innovación. Rápidamente tenemos información que podemos consumir y hacer nuestras aplicaciones, utilizar, por ejemplo, la opción de Open Data, que tenemos información que podemos utilizar fácilmente. Expansión de mercados, darnos a conocer, tenemos una buena forma de APIs, pero necesitamos que nos conozcan. Pues la mejor forma es, te pongo aquí el API, que lo puedas consumir, y si algún día quieres llevarlo a un nivel más profesional, pues podemos pasar al entorno cerrado. Cuando hablamos de monetizar APIs, nos gusta resumirlo como en cinco pasos, o cinco pilares. Necesitamos un caso de uso, qué queremos hacer, y un roadmap. Asegurar que, para llegar a éxito, ese caso de uso, que tengamos un modelo de organización válido y financiación. Tercer punto sería, vale, ya tengo mi caso de uso, sé dónde lo quiero emplear, orientarlo a un proyecto, que no sea un proyecto, sino un producto, un producto agile, que tenga retroalimentación lo más rápida posible para adaptarnos al mercado. También, cuando hablamos de producto, tenemos que tener en cuenta que estamos exprimiendo recursos que van a utilizar clientes, compañeros nuestros de otros departamentos, por tanto, nos tenemos que basar en una normativa, en unas buenas prácticas, por decirlo de alguna forma. ¿Cómo conseguimos los tres primeros puntos? Utilizando una plataforma tecnológica, un API manager, que nos permita o nos facilite publicar esos recursos y gestionar quién nos está utilizando, crear información de cuánto tiempo estamos, qué performance tenemos en esas APIs y para ello esa plataforma tiene que tener la posibilidad de medir y definir KPIs para poder evolucionar. Como casos de uso, nuestro partner WSO2, en algún momento se me escapará y diría hueso, es un mal endémico que tengo, tiene el caso de éxito Staff Hub, que es venta de entradas por internet, conocemos muchos a nivel de España, Ticketmaster, Tickettea, a través de sus APIs podemos obtener entradas. En el caso de Staff Hub, pues tiene un portal de desarrollador donde publica esas APIs para que podamos consumirlas, pero no solo a nivel de consumo, sino que podamos probarlas, tener la documentación, cómo se invoca, poder no suscribir, todo lo que es el ciclo de vida de gestión de APIs. Otro ejemplo sería el tema de MassApp APIs, donde tenemos muchas APIs que teóricamente por sí solas nos dan valor, pero podemos definir un caso de uso, un caso de negocio, para que nos aporte valor. Por ejemplo, un caso de uso podría ser reserva de parking, tenemos información de las plazas que están disponibles, tenemos una parcela de pagos y, por ejemplo, tenemos Google Maps para posicionar esas plazas y acuerdos con terceros como Starbucks, donde podamos fidelizar a esos clientes con descuentos en esa reserva de plazas, con el móvil y, si consumimos en Starbucks, pues crear un descuento. Todo eso, por sí solo, no aporta valor, pero junto tenemos un modelo de negocio basado en el API Economy. Cuando hablamos de API Economy, se nos viene a cabeza cinco conceptos o cinco claves. Tenemos datos, datos de base de datos que captamos con el teléfono, información que publican los ayuntamientos, Open Data, pues toda esa información tenemos que ver la forma de monetizarla, cómo podemos procesarla y tratarla para darle valor. Para ello, existen diferentes métodos que nos permitan, como en el caso de MassApp APIs, de modelar una estrategia de negocio. Pero todo ello, como comentaba, necesitamos un API Manager que nos permita orquestar la publicación para uso de terceros. No solo la publicación, sino también la seguridad, como veremos más adelante. Y, por último, una vez que tengamos ese recurso publicado, tener la posibilidad de que un tercero pueda consumirlo para poder tarificarlo. Estos puntos que se dan en cuenta a nivel de otros sistemas, nos dan la motivación de utilizar blockchain. Sí, vale, hemos hablado de APIs, pero, ¿cómo podemos utilizar una red de blockchain en el consumo de APIs? El uso de la tecnología de blockchain lo vamos a utilizar como un mecanismo de confianza para el consumo de datos, de tal forma que el consumidor y el proveedor sea su punto de confianza, su acuerdo de, yo te estoy pidiendo información y solo entre nosotros estamos negociando ese intercambio. Para ello, el caso de uso que hemos planteado, vamos a utilizar WSO2 API Manager donde definiremos una serie de APIs que un proveedor o un cliente podrá suscribirse y en base al número de ítems que consuma se le podrá facturar. Esa facturación, por decirlo de alguna forma, la vamos a persistir en un smart contract y en caso de repudio o reclamaciones siempre tendremos ese punto para tener la evidencia. Todo esto, los smart contract vamos a utilizar la plataforma WS basada con la red alastria. Ya hemos hablado un poco de API Economy pues vale, ya me queda un poco más claro, tengo APIs, cómo las puedo explotar pero necesito una estrategia. Esa estrategia se divide en cuatro pasos. Como he comentado antes necesitamos un ciclo de vida lo más ágil posible que se pueda retroalimentar para exponer esos recursos. Ese ciclo de vida se compone básicamente de cuatro pasos. Nuestro equipo de API developers se encargará de planificar y diseñar las APIs que queremos exponer en nuestros recursos. Es, como hemos visto en otras conferencias, la gestión del dato. Documentación basadas en lenguajes conocidos como el Swagger, el Rammel. Una vez que tengamos esto definido ya puede entrar nuestro equipo de desarrollo de aplicaciones donde nos pueda facilitar una serie de endpoints para hacer pruebas. Lo más rápido posible podamos poner un servicio, un API moqueado, un prototipo donde podamos integrarnos lo más rápido posible utilizando también políticas de seguridad las más conocidas o AU2, JVT, pero veremos que hay también soluciones donde van un paso más allá. El tercer paso sería nuestra área de explotación y operaciones. Ya tenemos nuestro API definido, tenemos la posibilidad de exponerlo en modo prueba, pero necesitamos definir cómo se va a consumir. no podemos dejar que un API se pueda consumir sin ningún tipo de medida porque nos puede tirar nuestro baquet. Por tanto, podemos definir políticas de throttling a nivel de un cliente, una aplicación, definir nuestros KPIs, cuántas peticiones por segundo necesitamos exponer y también información analítica. ¿Qué está pasando en nuestras APIs? ¿Quién las utiliza? ¿Nuestros procesos de autenticación son correctos? ¿Tenemos algún ataque? ¿Nuestros baquen están disponibles? ¿Gesión de suscripciones? ¿Plana de facturación? Todo esto, el área de explotación y operaciones, necesita esta información para poder evolucionar. Y por último, el último paso, que no es igual de importante que el resto, es, vale, ahora entra nuestro equipo de baquen de desarrollo que ponga toda esta definición en una realidad. También hemos comentado que este ciclo de vida para el desarrollo del API Economy necesita una serie de buenas prácticas. Es lo que podemos llamar gobierno de APIs o recomendaciones. esas recomendaciones las agrupamos en cómo vamos a definir esos recursos, que todos nuestros recursos sean de una forma homogénea. Por ejemplo, si queremos exponer un listado de clientes, vamos a poder paginar esos resultados, cómo se pueden paginar, cuál va a ser el formato de respuesta, un XML, un JSON. Todo eso tenemos que dejarlo claro a nivel interno. Estandardización para el desarrollo. Todas esas buenas prácticas a nivel de diseño de ese API luego lo tengo que llevar a una decisión de un estado tecnológico y cómo necesitamos que se desarrolle esos servicios para publicarlos como APIs. Documentación. Nuestras APIs no son para que las consumamos nosotros, son para que las consuma otro. Puede ser nuestro compañero de otro departamento o un cliente en otro lado del mundo. Necesita que esa documentación esté accesible y sea sencilla. Aquí apostamos por contratos en Swagger o Ramen. Otro punto también muy importante, la monitorización. ¿Quién se está suscribiendo? Poder analizar tendencias de consumo para poder dimensionar nuestra infraestructura. que nuestras APIs se puedan probar, que tengamos la posibilidad de definir prototipos y cada vez que publicamos una versión de forma automática podamos validar su correcto funcionamiento. La monitorización, como hemos comentado, qué rendimiento puedo obtener de esas APIs, ya sea a nivel puramente económico o agarrar esfuerzos entre los departamentos de una empresa. Tener la posibilidad de que esa publicación y gestión de APIs lo podamos incluir en nuestros ciclos de integración continua y display continuo. Que no haya una mano ejecutora que diga quiero publicar ahora mismo, sino que sea interactivo. Como vamos a ser un proceso ágil donde vamos a tener muchas publicaciones necesitamos versiones. No podemos coger y mantener una única versión donde nuestros clientes se vayan suscribiendo y por cada versión tengamos que cambiar la integración. Tenemos que gestionar esa política de versiones. Y por último, que se puede considerar lo más importante en la actualidad es el tema de seguridad. Yo tengo un dato, un dato sensible y quiero estar o tener la confianza que solo lo va a consumir mi cliente. Que nadie en el camino va a hacer un mal uso de ese dato. Aquí, aparte de las soluciones de API Manager, están apareciendo otras soluciones como son API Firewall donde nos da un paso más de la gestión de APIs. Aquí entraría básicamente equipos de seguridad que hasta ahora en la gestión de APIs no estaban tan presentes. para ello en AT-Sistemas las soluciones de gobierno de APIs, API Management, API Economy nos basamos en soluciones de mercado. Principalmente en WSO2 es una solución open source. Aquí podemos hacer lo que queramos. Si queremos definir un nuevo módulo tenemos esa posibilidad de evolucionar ese API Manager, API Gateway donde queramos. Kong es otra versión también open source bastante más ligera. Fortitude Crunch es lo que os comentaba antes, es una evolución de los API Manager a los API Firewall donde, aparte de gestionar el API, podemos gestionar la seguridad del API. Involucrar a los departamentos de seguridad de cómo estamos publicando esas APIs, quién las consume, si queremos cifrarlo y por último en A3 Sistemas también trabajamos con Red Hat con Free Scale en las soluciones OpenSafe. A nivel de stack tecnológico lo que utilizamos en A3 Sistemas para gestión de APIs y el ejemplo que vamos a ver nos basamos principalmente en el API Manager de WSO2 donde nos permite como he comentado antes toda la gestión de esos recursos de esas APIs que lo podemos exponer de una forma sencilla que nuestros proveedores se puedan suscribir y gestionar esos backend de una forma ágil. es un producto 100% open source de hecho en el departamento de arquitectura definimos módulos para evolucionar el producto nos asegura la disponibilidad de los backend podemos a través de su API Res incluir el despliegue de APIs en flujos procesos automáticos de integración continua y también tiene una opción para análisis y monitoreación de recursos podemos ver en su tiempo real que está pasando lo que conocemos como WSO2 API Manager está dividido en 6 módulos lo que sería el API Gateway que es donde van a pasar las peticiones hacia nuestros backend el Key Manager sería la parte de gestión de seguridad a nivel de OAuth token JWT que son los más conocidos para permitir consumir esos recursos disponemos de un portal de desarrollo publicación de APIs donde a partir de nuestro SWAC o de nuestro WISDEL podamos publicar ese API una parte analítica donde podemos medir qué clientes están consumiendo qué API qué tiempo de respuesta si tenemos algún problema de algún ataque que se dispone de alertas también disponemos de un Store Marketplace que podemos abrir a nuestros clientes donde podrán consumir y ver la documentación de las APIs y por último no menos importante cómo gestionamos el consumo definir reglas a nivel de cliente de aplicación que nos permita ante un ataque poder bloquear vale en este caso de uso concreto nosotros hemos empleado un nodo de la red Alastria como ya se ha comentado antes nosotros somos sociofundadores de la red y tenemos un nodo validador y un nodo regular como comentaba antes Julio entonces Alastria bueno ya se ha comentado está basado en Quorum que es una implementación ligera de Ethereum es perfectamente compatible con él con lo cual todo lo que corre en Ethereum corre en Quorum y por tanto corre dentro de Alastria pero aparte tiene una característica bastante curiosa que es que permite los smart contracts privados permite la ejecución de operaciones privadas que es lo que se llama Constellation es un nodo nuevo que se añade al nodo al nodo de la red de GED está basado en algoritmos de consenso bastante más livianos que en este caso sería el Istanbul BFT y eso permite mejores rendimientos como comentaba antes Julio alrededor de unos 800.000 transacciones por segundo en las implementaciones más básicas digamos además hemos empleado también una red privada de AT sistemas ¿por qué? porque nos permitía tener más libertad a la hora de jugar esta red es una red de cero un aluso solo que en vez de utilizar un algoritmo de prueba de trabajo hemos empleado prueba de autoridad eso nos permite también ser más ligeros por aquí vamos a consumir recursos en operaciones criptográficas si es nuestra propia red solo tenemos acceso nosotros cuanto más rápido trabaje mejor es una red muy pequeñita como solo para este caso de prueba son tres nodos tenemos un nodo sealer o sellador que sería el equivalente al minado en una red que tuviera un algoritmo de prueba de trabajo tenemos un nodo que trabaja como bootnode para hacer el discovery service del resto de nodos que se quieran unir a la red y tenemos un nodo que es al que nos conectamos para trabajar con la red bueno los smart contracts ya se ha comentado mucho durante esta mañana que son el corazón de todo esto también ha comentado un compañero mío ya como trabajamos con ellos pues programamos en Solidity empleando los patrones de Open Zeppelin que son patrones de bastante prestigio reconocido accedemos a los smart contracts vía AppyRes que hemos desarrollado empezamos trabajando con Java después fuimos a Node y actualmente estamos trabajando con Go también accedemos directamente desde las DApps o las aplicaciones de frontal que van directas a la red blockchain a través de normalmente la librería web 3JS y pues evidentemente toda nuestra arquitectura está completamente desacoplada ¿vale? para desarrollo test y despliegue pues Truffle es lo más básico tanto para compilar como para desplegar en redes públicas privadas hacer las pruebas automatizadas etcétera tiene un CLI bastante potente ahí está básicamente todos los comandos son los más importantes y nos permite trabajar de una forma muy rápida muy ligera tema de test y pruebas unitarias TDD y BDD ¿vale? usamos sobre todo Chai y Mocha para todo este tipo de casos de uso o casos de test también Ganache ¿por qué? porque nos acelera mucho el desarrollo al levantar todo en memoria nos permite trabajar el local de una forma muy rápida y hacer todo tipo de pruebas como además nos da la respuesta mismamente pues para temas de depuración es bastante ágil además también tiene incorporados los algoritmos de consenso bizantino tiene otro CLI bastante potente y que a mí personalmente me parece bastante útil y luego temas de seguridad ¿vale? Porosity empleamos Porosity ya hay smart contracts que han sido hackeados entonces Porosity es un descompilador a nivel de bytecode de la Ethereum Virtual Machine ¿vale? y permite pues chequear tanto análisis estático y dinámico como análisis de violabilidad de los smart contracts ¿vale? eso nos permite asegurar que los smart contracts que desplegamos pues a día de hoy por lo menos no son vulnerables nuestra arquitectura ¿vale? como hemos comentado es una arquitectura completamente desacoplada montada específicamente con tres capas una primera capa que sería nuestro API Manager toda la arquitectura está montada en Amazon ya lo pone nuestro Middleware que sería un API Gateway que expondría nuestro servicio REST implementados en landas como comentábamos desarrollados ahora mismo en Go bueno utilizamos una base de datos para persistir la información a nivel interna para tener trazabilidad y las dos redes de blockchain ¿vale? tenemos un switch en las landas que nos permiten balancear a una u otra red y trabajar con una u otra según nos interese luego hay un proceso también un microservicio que está corriendo en la parte del API Manager que se entera del retorno digamos a través de las colas que tenemos ahí con las que se comunican las landas porque hay que recordar que estas son operaciones asíncronas entonces depende del algoritmo de mirado que estemos utilizando lo que tarde más o menos en ejecutarse las transacciones la demo a ver si la podemos hacer básicamente son tres pasos ¿vale? yo tendría que dar de alta una aplicación dentro de mi API Manager después tendría que asociar un API a esa aplicación y luego podría consumir ese API cuando yo consumo ese API lo que hemos hecho ha sido definir una serie de bloques de peticiones en este caso 15 peticiones por bloque ¿vale? y yo voy a facturar por cada bloque o sea si yo hago 14 peticiones voy a asumir que no he llegado al mínimo y no facturo si hago 16 peticiones facturo un bloque y me queda una petición para el siguiente bloque y es el smart contract que le he encargado de realizar toda esta lógica y generar la factura asociada a ese consumo del API nuestro primer paso sería crear la aplicación bueno pues este sería el flujo que implementa ¿vale? desde nuestro WSO2 del API Manager creamos la aplicación se envía la petición a nuestro API Res en el API Gateway de Amazon se traza en nuestra base de datos de Dynamo y va a la red en este caso Ethereum o Alastria vamos a intentar hacer la prueba con Alastria donde se da de alta en nuestro smart contract la aplicación una vez que se tiene el ok en el API Gateway se mete en las colas y se reenvía la respuesta al API Manager para que se active la aplicación ¿vale? yo no voy a activar la aplicación en el API Manager mientras no tenga la validación del smart contract de que esa aplicación está de alta vamos a ver vamos a intentar ver la demo que hemos tenido un problema con el equipo en el que se instalada ¿eh? ¿pueden? ah, mierda lo has quitado vale nosotros en realidad no estamos facturando en el proceso de tarificación del API de nuestro smart contract lo que hacemos es generar una factura que se envía por correo electrónico a modo de notificación se podría hacer facturación pero inicialmente cuando pensamos en este caso de uso a no todo el mundo le pareció muy bien facturar automáticamente ¿vale? entonces por lo menos que le quede una constancia en la notificación de cuando se cumplen esas peticiones al API o ese consumo ¿no? ¿problemas con la pantalla? ah, no pues si no tiene no está pinchada ¿no? es cuando se cambia el adaptador ¿dónde está? ¿cuál es la pantalla esta? no tengo el smart contract de ángel es que se lleva la pantalla intenta hacerlo el tuyo por lo menos ver los primeros pasos de alastria píntame de momento esta píntame esta este IP vale este IP de arriba bueno vamos a ir ganando tiempo y vamos a ir viendo el resto de pasos ¿vale? en lo que intentamos montar la demo en otro equipo aunque no vamos a poder ver entera pero bueno ¿está en modo presentación? este es el tuyo también se ha quedado ¿está en todo? bueno la idea de la demo si la conseguimos ver es dar de alta la aplicación en la API manager y ver como la transacción salta dentro de la red alastria ¿vale? luego llega la notificación de que la aplicación está validada ya en la red y podríamos asociar un API o dar de alta un API asociado a esa aplicación entonces repetiríamos el proceso que es el ciclo es básicamente el mismo yo doy de alta el API dentro del API manager eso se envía a nuestro API gateway va a las landas que ejecutan nuestro middleware de ahí a la base de datos para mantener una trazabilidad al smart contract y se crea la aplicación el API en el smart contract asociado a la aplicación que ya habíamos creado vuelve la petición a través de las landas y las colas al API manager y cuando en el API manager se ha detectado que el API está aprobado entonces puedo empezar a consumir el API ¿vale? si yo lo consumo que se puede hacer desde la propia herramienta tarda unos 3 minutos más o menos en lo que se consolida la información dentro del analytics que es un módulo del API manager en este caso de WCO2 que nos permite exponer la información que del consumo del API ¿vale? entonces pasados esos 3 minutos esa información que ya es visible dentro del API manager se reenvía al smart contract volveríamos a ver la barrita dentro del monitor de Alastria veríamos como sale la transacción como se ejecuta y como automáticamente nos llega un correo con un PDF ¿vale? ¿ya? bueno vamos a intentar verlo dame abre este este IP no eso no esta 56 86 estas 3 9 3 1000 no es HTTP normal vale este es el monitor de Alastria ¿vale? esto indica todos los notos que hay en la red y que actividad tiene la red por ejemplo vemos que ya llevamos 4 millones de bloques todos estos son los nodos que hay en la red si hacemos un ping sobre los que nos interesa si los encontramos ahora que va a ser complicado esto crece por días bueno pues no soy muy capaz no soy muy capaz de verlo pero por aquí están nuestros aquí hay uno nuestro nodo validador y nuestro nodo de trabajo pues también anda por aquí ¿vale? si subimos vemos que ahora mismo no hay transacciones en la red ¿vale? sería esa zona y entonces cuando hiciéramos nuestra petición veríamos salir la barrita azul ¿vale? vamos a dar de alta una aplicación lo he hecho en Spain o no se le da la demo ¿vale? elige la cuarta si quieres ¿vale? vamos a rellenar estos datos que estos son los datos que nos llegarían en la factura es a quien vamos a facturar es la persona que va a consumir el API ¿vale? entonces damos de alta unos datos muy básicos ¿vale? el nombre la dirección el leave y poco más ¿vale? vale damos de alta la aplicación si nos vamos a o sea ahora mismo esa petición del API Manager va a nuestro API Gateway a nuestras landas irá a la red y veremos salir ahí una barrita azul en la zona de transacciones que será la transacción esa barrita azul ¿vale? es la transacción correspondiente a nuestro Smart Contract con la petición para dar de alta la aplicación dentro del Smart Contract ¿vale? entonces ya estaría dada la aplicación de alta dentro del Smart Contract ahora viajaría de vuelta la petición para decirle al API Manager que esa aplicación ya es activa dentro de nuestra red blockchain y por tanto puedo crear un API ¿vale? entonces ahora veremos que eso que pone inactivo se pasa a activo o aprobado tarda un poquito por lo que tarda la respuesta de la red ya vemos que está aprobado más la caché generamos las keys para poder utilizar el API ¿vale? y ahora vamos a dar de alta un API lo vamos a asociar por ejemplo al de clientes ¿vale? asociamos un API a nuestra aplicación o creamos más bien un API asociado a nuestra aplicación ahí vamos a definir ese bloque de 15 peticiones que comentábamos antes que es por el que vamos a tarificar ¿vale? y ahora repetimos el proceso nos vamos a la red blockchain a dar de alta la aplicación el API asociado a la aplicación y por lo tanto cuando llegue la transacción y se ejecute volveremos a ver la barrita azul en la zona de transacciones estas operaciones son bastante rápidas ¿vale? ya tenemos ahí nuestra barrita azul con lo cual nuestro API ya está registrado en nuestro smart contract y podremos empezar a consumirlo probablemente tengas que refrescar vamos a intentar aprovechar esos 3 minutos que tarda consolidarse la información del API y exponerla en el módulo de analytics para enviarla a nuestro smart contract ¿vale? para intentar abrir el correo y por lo menos ir montando ir avanzando y que luego veáis que de verdad llega ese correo que si no va a quedar como que sí muy bonito pero no lo veo el API está aprobado vamos a hacer una prueba ¿vale? vemos que ese API se está consumiendo de forma correcta ¿vale? yo estoy haciendo la petición y estoy obteniendo una respuesta entonces vamos a consumirlo varias veces para que pase ese bloque de 15 peticiones y de verdad veamos que se factura y que me llega el resultado yo creo que ya habríamos llegado ¿vale? y ahora tardará pues eso básicamente tres minutos en consolidarse la información llegar al smart contract y volver a ver la barrita mientras vamos a intentar pasa si quieres no lo vamos a poder ver porque no está instalado este equipo ¿tienes ahí la PPT? ábretela por favor vale en el otro equipo que no vamos a poder ver teníamos una DAP que es una aplicación frontal que monitoriza o que nos presenta toda la información que hay aquí hay una transparencia con cuatro cositas básicas y luego os cuento un poco más de lo que hacía nuestra DAP intenta abrirte una cuenta de correo que es bueno ábreme eso la PPT hasta aquí la última vale y ahora intenta abrirte este correo esta cuenta de correo para que lo vayamos viendo o ahora después vale nuestra DAP ¿qué era nuestra DAP? pues es un explorador de transacciones y de los eventos generados en el smart contract en la red ¿esto qué quiere decir? que cada vez que nosotros hacemos una transacción o una operación con nuestro smart contract lo que hacemos es generar un evento que vuelca en la red determinada información entonces a través de esta aplicación podemos ver todos los eventos que ha generado o sí todos los eventos que ha generado nuestro smart contract que vienen a ser todas las interacciones que hemos tenido con nuestro smart contract ¿vale? se hace a través del API JSON RPC como es una aplicación web utilizamos la librería de Web3JS porque lo hacemos con Node ¿vale? y lo importante de esta aplicación es que es un filtro directo a la blockchain es decir es un frontal que va a leer exclusivamente la información que está registrada dentro de la blockchain esa información que nosotros estamos publicando en esos eventos con lo cual tenemos una trazabilidad completa de todas las ejecuciones de ese smart contract ¿vale? no hay no está pasando por ningún middleware no hay ningún punto en el que se esté capturando esa información y tratando sino que viene directamente de la red además tenemos o teníamos un tiene la aplicación un filtro que nos permite hacer búsquedas dentro de la propia red ¿vale? yo buscaría filtrando por eventos las búsquedas sí que habría que verlas porque se hacen en un JSON hay que enviar un JSON concreto con unos determinados parámetros pues con la firma esa 3 del evento sobre el que queramos consultar etcétera ¿vale? pero nos permite hacer búsquedas que son directas sobre la blockchain que esa es la parte interesante entonces vamos a intentar montar la cuenta de correo que recibe el PDF en lo que el PDF con la factura en lo que pasan estos tres minutillos en los que se consolida la información ¿vale? totalmente improvisado cero bueno vamos a ver si ha llegado en lo que entra en el correo si ha llegado bien y si no vete a ¿es ese? no no ha llegado todavía ¿o sí? espera entra en eso no ha dejado entrar no, no ha llegado todavía ¿vale? no ha llegado todavía pero bueno como dicen que no nos queda tiempo vamos a ver una para que vierais el ejemplo ¿vale? bueno pues lo que llegaría es una factura normal y corriente con los datos que nosotros hemos metido en el campo de antes y lo más interesante bueno en este caso habíamos consumido 22 peticiones vemos que como nuestro bloque era de 15 nos llegaría una factura de un bloque nosotros habíamos considerado un coste de 135 euros por bloque ¿por qué no? y entonces facturaríamos un bloque y nos quedarían siete peticiones para el siguiente bloque que se contabilizarían dentro de nuestro smart contract toda la lógica está dentro del smart contract la gracia de esta factura es que si bajas un poquito al final viene el hash de la transacción ¿vale? eso lo que me permite es irme a buscar a la red esa transacción concreta para saber cuándo se produjo ¿vale? aparte de garantizarme que toda esta información es cierta claro porque yo podría buscar a través de nuestra DAP con ese hash de transacción y ver cuáles eran los datos que llegaron y que salieron del smart contract ¿vale? y bueno pues encima entre que no ha llegado y que no o sea que quedaran dos minutos y que no tenemos más tiempo pues yo creo que hasta aquí hasta aquí llegamos aplausos 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 aplausos